Aprendimos de los mejores que el secreto de una gran receta es elegir bien cada ingrediente. BBVA Francés Premium y el Celer de Can Roca presentan The Cooking Tour Experience 2015. En un contexto muy competitivo, debíamos lograr mayor exposición de las acciones del segmento Premium y diferenciarnos. ¿Cuál fue la estrategia? Cambiamos el ingrediente principal de nuestras experiencias gourmet. En lugar de dar a los clientes un descuento más en restaurantes, trajimos a Buenos Aires al mejor restaurante del mundo. Y asumimos y aceptamos el reto que nos propuso BBVA. Sacar todo tu equipo, cerrar durante cinco semanas el restaurante e ir con todo el equipo a otro lugar, aprender. Cambiamos la receta, convirtiendo ese beneficio que hubiera sido uno más en un plato fuerte para los clientes, la prensa y el target de alto valor. ¿Cómo? Creando el más completo mix de medios para que la noticia esté en boca de todos. Posicionando, difundiendo y ampliando la acción. Dos meses antes de la llegada del tour, Joseph, uno de los tres hermanos, visitó Argentina. Se hicieron notas, entrevistas y un video para amplificar la experiencia. Con esas repercusiones, preparamos el terreno para su llegada, posicionando el tour. Y cuando estaban por venir, les avisamos a todos. Una vez en Buenos Aires, difundimos la noticia para que su presencia fuera notoria. Primero, el embajador de España agasajó a los hermanos Roca y ellos recibieron a la prensa. Y también a las personas más importantes del país, incluidos a nuestros clientes premium, en cinco exclusivas cenas en la rural. La experiencia se amplificó transmitiendo en vivo, vía Periscope, todo lo que estaba pasando en la cocina. Y a través de la mirada de Gabi Herbstain, que retrató cada momento generando nuevos contenidos. Los hermanos también estuvieron en Masterchef, uno de los más importantes programas de la TV argentina, donde tres minutos de presencia se convirtieron en casi 15 por la explosión de rating que se provocó. Y se sentaron en la mesa de Mirta, la más grande. Tuvieron micros propios en los principales canales. Y durante tres meses, los diarios, las revistas y la prensa online habló del tour. Hasta impusieron su nuevo hit en las redes con su postre, El Gol de Messi. Todos los referentes de la gastronomía argentina quisieron estar ahí, demostrando que era la experiencia gastronómica más importante de los últimos años. Los hermanos Roca también protagonizaron una Masterclass abierta para 700 personas en la rural. Y un evento donde becaron a dos argentinos para trabajar con ellos, logrando también una amplia repercusión en medios. Y aún después de su partida, seguimos en los medios, cosechando la estrategia más importante del año para el segmento de alto valor. Presencia en los principales canales de aire y cable. Notas en las revistas más vendidas del país. Llegando a 262.954 contactos. Y 3 millones y medio de pesos en valor publicitario, de medios ganados en amplificación masiva.